Hola, yo soy Perla Soto, y como recordarán, en el video pasado hablamos sobre la despenalización del aborto en Veracruz. Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la despenalización. Y pues las reacciones no se hicieron esperar. El día de hoy, bueno, en el día en que estoy grabando esto, se están realizando marchas en el centro de la Ciudad de México y también en Veracruz. También ha habido infinidad de reacciones en redes sociales por parte de grupos de Pro Vida y también por parte de grupos feministas. Así que me di a la tarea de recopilar algunas de estas opiniones y leerlas para que las comentemos y reaccionemos un poco a ellas. Me gustaría empezar primero con los comentarios de las mujeres y posteriormente con el de los hombres. El primero es de una chica que se llama Daos. Yo estoy a favor. Creo que es muy necesario que las mujeres tengamos derecho a decidir si queremos ser madres o no, pues tener un hijo es una elección para toda la vida. Por lo que si por cualquier razón no queremos ser madres, tenemos el derecho a interrumpir el embarazo. Se debe velar primeramente por la calidad de vida de quienes ya están vivas antes de que alguien más sea parte de una, de por sí ya complicada situación. Esto, pues piensa mucho como lo que yo mencioné en el video pasado, ¿no? O sea, primero preocuparse por las personas que ya estamos aquí antes de traer a una persona a un mundo con un futuro incierto, ¿no? Luego, una chica que se dice, Eys Guzman Luna, dice, a favor, permite maternidades planeadas y deseadas, así como el seguimiento de proyectos de vida, infancia más felices y sobre todo la protección de la vida de la mujer. Esto es súper importante porque independientemente de que no se despenalice el aborto en Veracruz, va a seguir habiendo abortos clandestinos, lo cual pone en riesgo la vida de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, si una mujer decide no seguir con su embarazo, puede enfocarse en aspectos profesionales de su vida, o sea, puede enfocarse más en su crecimiento personal. En cambio, si decide continuar con el embarazo, muchas veces cuando estos niños nacen tienen infancias violentas, tienen infancias muy tristes que a la larga contribuyen a que esta persona sea infeliz, ¿no? Sea una persona no productiva para nuestra sociedad. Luego, Sandra dice, a favor, porque en primera instancia no debería ser un debate, sino un derecho ya asegurado. Despenalizarlo significaría un gran avance para reformar la estructura legal y política que tanto nos afecta. En cuanto a la clandestinidad, gracias a las compañeras que acompañan y se informan, ya no significa un riesgo para quienes tenemos el privilegio de hacerlo con ellas, pero para otras, la realidad es diferente y lo realizan con ganchos u otros métodos que ponen en riesgo su salud. Hay que estar parejas en oportunidades, educación sexual e información. Por desgracia, no todos tienen los mismos privilegios. Hay quienes, por fortuna, tuvimos un destino en el que se nos brindó educación, amor, una familia. Hay quienes no tienen ni eso. Por lo tanto, no tienen acceso a métodos anticonceptivos o una educación sexual y por ello tienen embarazos no deseados o son abusados sexualmente. Hay que pensar también en estas realidades porque mucha gente apela a que, pues, si no quieren tener un bebé, si no quieren salir embarazados, pues, que usen métodos anticonceptivos que hay muchos, que cierren las piernas. O sea, comentarios muy grotescos sin ponerse a pensar que no todas las mujeres tenemos la oportunidad de estos métodos, de esta información, ¿no? Otro comentario es de Arely. Es tema de salud pública y cada vez toma fuerza en temas de interés en agenda. Es inevitable ya darle la vuelta. La misma sociedad lo está exigiendo. Creo que la maternidad es algo muy complejo y complicado. Y ahora, sin ser deseada, pues mucho más. Sea cual sea la situación del embarazo, deberías poder decidir sobre ello. Abortos siempre habrá, legales o no. Así que mejor hacerlo de forma segura y gratuita. Completamente de acuerdo. Luego tenemos a Giselle a favor de que se pague una de tantas deudas históricas para la mujer. Para empezar, ni siquiera debería ser un debate la autonomía en nuestro cuerpo. Nadie más que la involucrada merece decidir cómo proceder en un proceso que le afecta tanto anímica como físicamente y no solo por nueve meses. El poder realizar un aborto no solo puede evitar una vida con dificultades para la mujer, sino que también puede ser el primer paso para que se acerquen a los métodos anticonceptivos, para que se rompan estigmas y fluya la información. Maternar debe ser un acto consciente, amoroso y deseado. Y así realmente estamos a favor de la vida, pero digna y feliz para ambas partes. Se lo debemos a todas las compas que no pudieron y que viven mal o ya no viven, y a las que viven y se merecen algo mejor. Un punto súper importante. En la actualidad, afortunadamente, estamos viviendo una época de cambios, una época de avances, tanto tecnológicos, científicos, como en materia de derechos humanos. Cosa que generaciones pasadas no tuvieron la fortuna de vivir, y por ello sufrieron demasiado. Sufrieron maltrato psicológico, físico, económico, violaciones, violencia sexual, por falta de información. Tampoco podemos juzgar a las mujeres de antes de que no lucharon o no pelearon por sus derechos, porque ellas no crecieron en este entorno en el que se les daba la información, las oportunidades siquiera de expresarse. Veamos. Marta, ¿por qué esa ley protegería a todas las mujeres? Hablamos de niñas violadas o vendidas, adolescentes que no tuvieron o tienen acceso a educación o servicios de salud, como las zonas marginadas o pueblos indígenas, mujeres con abortos espontáneos, etc. No es una ley para que las mujeres aborten, es para proteger a las más pobres o vulnerables. Otro punto, o sea, de nuevo volvemos a las desigualdades de oportunidades y a las diferentes realidades sociales que hay en nuestro país. Porque nosotros vivimos en una zona privilegiada como es la Ciudad de México, no significa que en otras partes tengan los mismos privilegios, los mismos recursos. Para empezar, muchas niñas son obligadas a casarse desde pequeñas y las obligan a, por ende, a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, cual no están preparadas ni siquiera físicamente para ser madres y ya las quieren obligar a despertar ese instinto maternal. O sea, no, no tiene sentido. Las mujeres nacimos como cualquier otro ser humano con derecho a ser feliz y nuestro único objetivo en la vida es ese, no únicamente ser madres, ¿no? O sea, si tú como mujer, tu sueño de toda tu vida es tener hijos y formar una familia, adelante, ese es tu sueño, lucha por él, estás bien, estás en todo tu derecho. Pero no nos quieran obligar a todas las mujeres a formar parte de esa realidad. Ahora, ¿qué opinan los hombres? Veamos, Carlos dice, De ningún lado yo no estoy ni a favor ni en contra porque yo no puedo abortar. ¿Es válido? Néstor, a favor porque es una decisión de las mujeres e independientemente de cualquier creencia, nadie ni en ninguna ley debería tener el poder sobre el derecho individual de decidir sobre tu cuerpo, aunque sea hombre. Y a mí no me toque tomar decisiones sobre esto. Apoyo la lucha de las compas feministas a favor de la despenalización del aborto desde donde se pueda. O sea, aparte suena tonto que sea ilegal sobre decidir sobre tu cuerpo para esa manera de pensar medieval restrictiva. Me parece importante enfocarnos también en los comentarios de hombres porque en redes hay demasiado machismo, demasiada violencia en contra de las mujeres que están defendiendo sus derechos por parte de hombres. O sea, también por parte de mujeres, claro que sí. Mujeres que no entienden el feminismo y que es un beneficio también para ellas. Pero muchas de las principales agresiones son de hombres hacia mujeres. Veamos, aquí está Luis Rubén que dice No se promueve el aborto per se. Se promueve impedir que las mujeres que abortan sean tratadas como criminales. Se promueve la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se promueve que la gestación y la maternidad sean para ellas una decisión libre. Se promueve también un cambio cultural. La clase de censura moral que señalaba con el dedo flamígero a las mujeres que abortan se basa en la tonta creencia, profundamente misógena, de que para ellas el aborto es un modo de no hacerse responsables de su vida sexual, de arreglar fácilmente sus malas decisiones. Dicho así, es como si los hombres fueran bultos a los que no pudieran reclamárseles nada ni llamar a cuentas por sus actos. Es como si un legrado fuera cualquier cosa, un procedimiento de rutina, un modo casi frívolo de matar seres humanos por haber cogido sin cuidarse. Pero esto es pura ignorancia. Un legrado es otra cosa. Es un procedimiento quirúrgico terriblemente difícil, traumático en muchas ocasiones, que implica muchos cuidados, que puede dejar secuelas o poner en peligro la vida de una mujer si no se practica en condiciones adecuadas. O sea que no es algo que una mujer quiera hacerse a cada rato, pero por eso es tan importante que sea legal y que el sistema de salud pública les garantice el derecho a un aborto seguro. Quien por sus creencias religiosas no cree en el aborto, que no aborte. Pero no se puede imponer como ley que rija a toda una sociedad una creencia que solo le corresponde a una esfera íntima espiritual de cada persona. Hay mucha tela de donde cortar de este comentario. O sea, ¿cómo se nos juzgan las mujeres por no querer tener a un hijo? ¿Por no querer ser madres? Pero ¿cómo no se les juzga de la misma manera y con la misma violencia a los hombres que abandonan a sus hijos? Hijos que ya están en este plano, en esta vida, que ya están sufriendo, que ya están viviendo, que comprenden, que pueden comprender que su padre los abandonó, que no los quiso. ¿Por qué no se les criminaliza de la misma manera? Además, para que una mujer que embarazada se necesitan dos. Y si una mujer está tomando la decisión de interrumpir, de terminar con su embarazo, es porque definitivamente no cuenta con el apoyo de su pareja. Supongo que sí, hay casos en los que puede que el hombre sí quiera tener al hijo, pero la mujer no. Pero ese es un asunto que se debe resolver entre pareja. No somos quién para juzgar ese tipo de realidades. Pero en la mayoría de los casos, también es responsabilidad del hombre ese embarazo. Y si no está ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, también no nos pueden obligar a ser esas mártires, a esas madres solteras que luchan y dan todo por sacar a sus hijos adelante. No todas nacimos para eso. No todas queremos ese destino para nosotras. Francisco, a favor. Un niño debe ser deseado y los padres deben poder sustentar su desarrollo. Por el motivo que sea, esos aspectos no se puedan cumplir. Debe proteger e interrumpirse la gestación en ambientes seguros y controlados que no pongan en riesgo la vida de la madre. Mario, porque los derechos no se someten a consulta. A favor de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, sobre su maternidad. Además, representan un problema de salud pública las malas prácticas de legrados clandestinos. También por las mujeres indígenas que por motivos de salud o fisiología de sus cuerpos padecen un legrado natural y ante la incapacidad de nuestro sistema de administración y procuración de justicia para tener intérprete o traductores de su lengua, pienso en especial en las mujeres mayas mixtecas por mencionar algunas. Porque la despenalización va acompañada de una educación sexual preventiva y no prohibitiva para que las nuevas generaciones aprendan y ejercen su sexualidad con responsabilidad y no gracias a la pornografía. Porque si como dicen los grupos conservadores de este país, si las familias les importan, necesitamos que esas se firmen desde el amor y el deseo, no del compromiso y represión coercitiva de las buenas conciencias y las buenas costumbres. Finalmente, porque es una forma mínima de ir reparando los daños y errores de nuestra sociedad hacia las mujeres. Completamente de acuerdo, no podemos dejar de lado nuestros grupos más vulnerables como son las mujeres indígenas, que han sido víctimas de tantas injusticias, de tanto machismo a lo largo de tantos años y nadie comenta nada. Se concentran en solamente casos de interés que ocurren en las grandes ciudades, que representan la presión social y que esas mujeres, por el simple hecho de no tener un traductor, de no conocer sus leyes, de no conocer sus derechos, no se pueden defender. Aquí tenemos a Botán. Una gran parte de las personas que se oponen al aborto tienen en la mente las ideas religiosas. Sin embargo, no conocen los fundamentos y existen datos erróneos que utilizan a su favor. Sin embargo, grandes personajes como San Agustín o Santo Tomás dejaron algunos datos que podrían dar incluso la razón a quienes apoyan un aborto libre y seguro. Santo Tomás de Aquino aseguraba que el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo. Según esto, el alma humana viene junto con la forma humana, decía, por lo que un embrión no tiene alma sino hasta después de varias semanas de embarazo, cuando el feto comienza a adquirir la forma humana. Por su parte, San Agustín, pensador del cristianismo, decía que el embrión no tenía alma hasta llegar al día 45 después de la concepción. Es así que distinguía entre el aborto realizado sobre un feto animado que equiparaba al homicidio del aborto practicado sobre un informe sin alma humana. Vaya, esto nos da mucho que pensar de manera religiosa. También tenemos a Daniel que dice, citando al virtuoso Luis Robén Hernández Gutiérrez, diré, no se puede imponer como ley que rija a toda una sociedad una creencia que sólo corresponde a la esfera íntima espiritual de cada persona. Quiero agradecer a todas estas personas que nos compartieron sus argumentos. Y, pues, a pesar de que no se haya dado este paso tan importante en materia de salud pública y en materia de derechos humanos, esto no significa que la lucha se quede ahí. Al contrario, las mujeres vamos a seguir uniéndonos para defender nuestros derechos. Yo soy Perla Soto y esto es También Opinamos. Gracias. Gracias.